hola hola bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal ahorrando con norma bueno pues nos encontramos aquí adentro de la tienda de walmart les voy a estar compartiendo este algunos reembolsos que voy a estar aprovechando con las este con las aplicaciones que por aquí les voy a estar mostrando que es la aplicación de ibota y también la aplicación de fetch reward y también la aplicación de checa 51 por aquí está la aplicación de checa 51 si es que ustedes aún no tienen lo que son estas aplicaciones los invito a que la descarguen ya que estas aplicaciones nos dan muy buenos reembolsos nos dan productos completamente gratis este que podemos aprovechar y bueno por aquí en la cajita de información yo les voy a estar dejando mi código de referencia por si ustedes quieren utilizarlo si es que aún no la tienen descarguenla con mi código de referencia ya que les van a estar dando un bono de bienvenida y a mí también me van a estar dando un bono de bienvenida no sé de cuánto será pero nos van a estar dando un bono verdad bueno por aquí yo tengo este un bono con la aplicación de ibota de que cuando hago la cantidad de 46 ofertas me van a estar dando 10 dólares estos bonos van a variar no todo el tiempo nos dan estos bonos sino que hay también diferentes personas que les varian este los bonos o les varian también lo que es las ofertas hay muchos que les pueden dar 20 18 ofertas y les dan 10 dólares en esta ocasión a mí me dieron uno súper alto pero yo ya llevo acumulado la cantidad de 24 así que yo quiero seguir acumulando los porque este bono se nos va a vencer lo que es el día noviembre noviembre primero que en noviembre primero entonces se nos va a vencer este bono y quiero seguir acumulando los para aprovechar esos 10 dólares también este por aquí tenemos productos gratis 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 con la aplicación de bota y bueno así que no se diga más vamos a comenzar y por aquí les voy a estar mostrando cuál este nos quedan gratis también podemos utilizar cupones si nosotros tenemos cupones para los productos podemos utilizarlos y recuerden que las ofertas de walmart no se vencen lo único que tenemos que verificar son nuestros reembolsos y los cupones que estén vigentes ok así que no se diga más comencemos a estar comenzando con los productos que nos quedan completamente gratis que son estos desodorantes del top de hombre estos están por 97 centavos por aquí están 97 centavos son estos pequeñitos de los suavos hay estos son de 5 onzas a 0.5 onzas así que estos éste están por 97 centavos la aplicación de fetch reward tiene un reembolso de 2 dólares en la compra de 2 y es límite de 5 veces a mí me faltan 3 que puedo estar aprovechando miren por ahí están y bueno yo voy a estar comprando la cantidad de voy a comprar la cantidad de este 4 dólares o gán perdón 6 así que los 6 me van a estar quedando completamente gratis este completamente gratis nos van a estar quedando que al final les voy a estar mostrando este los reembolsos tenemos otro producto que nos queda completamente gratis con ganancia que serían en estas toallas de la tela estas están por 4 dólares con 97 centavos no tenemos cupones para estas por el momento este tenemos un reembolso con la aplicación de y vota de 4 dólares límite de tres veces bueno por aquí también tenemos lo que es la aplicación de check a fiti one que se está la aplicación este para esta aplicación tenemos otro reembolso de 4 dólares nada más que hay que verificar nuestros reembolsos porque estos reembolso se agotan súper súper rápido este súper rapidito pero los días jueves este que es el día de hoy probablemente no lo van a estar reseteando así que hay que esperar y hay que estar al pendiente de lo que es este de que si nos van a estar reseteando lo que es este reembolso miren por aquí les voy a estar compartiendo que aquí tenemos miren ahorita se ha agotado completamente pero este reembolso era de 2 dólares algunas lo tienen de 4 dólares traten de revisar cuál es el reembolso que ustedes tienen y por aquí nos está dejando saber que es límite pues aquí no nos deja saber de cuánto es el límite por aquí está así que yo solamente me voy a estar aprovechando una voy a estar pagando 4 97 pero la aplicación de vota me regresa 4 dólares me queda por 97 centavos pero voy a estar revisando la aplicación de checafit igual para ver si nos vuelve a resetear lo que es el reembolso y nos queden completamente gratis bueno mis chicas nos encontramos en la área de este los cosméticos que están en liquidación miren tienen por aquí cosméticos de liquidación de revlon miren traten de revisar sus tiendas porque este estado revisando que hay mucho cosmético de revlon y pues nos quedan completamente gratis y nos ayudan bastante para nuestros bonos ok nuestros bonos con la aplicación de vota probablemente no van a ser de nuestros gustos no van a ser pero nosotros lo que queremos es la ganancia miren por ejemplo este está súper oscuro pero no hay problema yo lo que quiero es la ganancia creo que este se mira más o menos me lo voy a llevar estos están en 3 dólares miren 3 dólares en 3 dólares para estos nosotros tenemos un buenísimo reembolso con la aplicación divota de 3 dólares ok nos van a quedar completamente gratis y es límite de dos veces que podemos este reembolso yo solamente voy a estar aprovechando uno tienen lo que es este billet de almay también tenemos un reembolso de 2 dólares miren por aquí está nos deja saber que nos hace falta un día para que se vence este reembolso antes de comprar por favor traten de verificar si es que aún tienen lo que es el reembolso y miren por aquí está en 2 dólares así que nos va a quedar completamente gratis por aquí les voy a estar mostrando un poquito de la tienda de walmart en lo que es en jabón miren por aquí este se está terminando lo que es el suavizante miren por aquí el hotel pues ya se están viendo la diferencia miren por aquí no no está tan surtido ya ya se está como acabando las cosas pues poco a poco miren se van terminando este ahí está es algo que es algo triste en realidad es triste porque pues miren todo lo que tienen ellos lo que sí tienen es mucho floro todo esto por el momento un poco de de jabón de jabón todavía miren toda la parte de arriba todavía está un poco vacía pero bueno ahí está como va quedando está todo vacío miren está todo vacío todo vacío que tienen ahí y de este lado miren ahí van más o menos de este lado también lo tienen vacío es algo que es algo triste la verdad es triste miren por aquí también este hay poquito por aquí también vamos a estar aprovechando lo que es el fabuloso este fabuloso está por 2.97 para estos nosotros tenemos un reembolso con la aplicación divota de un dólar no de un dólar no tenemos cupones pero si nos quedan por tan solo un dólar con 97 centavos después del reembolso y es límite de cinco veces que podemos aprovechar al igual este morado también están calificando para el reembolso miren ahí está así que si califica yo me voy a llevar 21 y no no ya está llevando va a ser este cloral este está por dos dólares con 47 centavos para estos nosotros tenemos un reembolso de un dólar y también este reembolso de un dólar es límite de 5 así que si ustedes quieren aprovechar al máximo lo pueden hacer nos quedaría después del reembolso por tan solo un dólar con 47 centavos yo también me voy a llevar uno lo que nos vamos a llevar completamente gratis también van a hacer una de las coca colas estas estas están por un dólar con 88 centavos la aplicación divota tiene un reembolso de un dólar con 88 centavos así que después del reembolso nos queda completamente gratis por aquí tenemos también la pepsi que está a un dólar con un dólar con 98 centavos para estas nosotros tenemos un reembolso con el 50 por ciento de descuento que nos van a estar regresando este que es un dólar así que nos van a dar un dólar de regreso nos queda por 98 centavos también ahí está y es esta de cero azúcar aquí también voy a estar aprovechando lo que son estos pancitos que tenemos por aquí miren por aquí la aplicación de fetch reward tiene un reembolso de un dólar en la compra de uno y es límite de uno así que estos están por tan solo tres dólares con 28 centavos pero este vamos a estar recibiendo el reembolso de un dólar nos van a quedar por dos dólares con este 28 centavos y bueno estas a mis niñas les encanta entonces voy a llevar algo que también les gusta aunque me toque pagar chicas andamos buscando lo que es la pepsi de mango pero por aquí no la tienen así que no la voy a estar comprando porque este pues no no la tienen por aquí no la tienen y eso sabe estar lo que es aquí enfrente de las registradoras de las cajas pero no no las tienen así que vámonos eso va a ser todo lo que les voy a estar compartiendo por aquí este espero y ustedes puedan aprovechar lo que son estas ofertas este con los reembolsos y recuerden que pues aquí no vamos a estar utilizando cupones simplemente nada más vamos a ir a comprar y lo vamos a estar pagando a precio regular pero este las aplicaciones nos van a estar dando nuestros reembolsos este ahorita les comparto lo que es el recibo no se diga más así que vámonos a pagar solitas miren por aquí vamos a estar pagando solitas ya me iba pero miren con qué sorpresa me estoy encontrando por aquí miren traten de revisar sus tiendas por si les interesa miren estos están por 10 centavos miren 10 centavitos no sé si tengamos reembolsos pero miren por aquí estos están estos pasos no sé en cuánto están pero ahorita los vamos a estar este verificando con la aplicación de walmart vamos a ver en cuánto están estos vasos probablemente estén si están en 4 dólares miren estos dulces este son los favoritos de mis criaturas miren de estos y bueno este estos están por tan solo 10 centavitos miren precio regular es de un dólar con 42 centavitos así que me los voy a llevar porque yo este voy a estar dando dulces este en la escuela mi niña es con perdón ella quería que diéramos dulces afuera entonces vamos a estar dando dulces en el carro este lo voy a decorar y bueno vamos a regalar dulces y miren por aquí estas cocinas están a 3 dólares precios regulares de 9.96 wow yo me quedé así como que en show cuando arrendé a ver para atrás dije oh wow miren los dulces están a un excelente precio pero miren esto fue lo que a mí me encantó haber encontrado por 25 centavos así que no me importa que me digan que soy una lángara pero me los voy a llevar todos 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 y bueno por aquí vamos a estar pagando 25 centavos un 50 un dólar este por aquí serían 2 dólares así que voy a pagar 50 centavos cada uno así que me voy a llevar dos cajitas de estas las voy a estar pagando ahorita y más aparte los dulces que voy a estar llevando y esto los dejo por este si quieren aprovechar otras personitas miren 25 centavos está regalado y vamos a estar nuestros recibos por aquí aquí estoy y muy bien por aquí traigo todo este mi compra y por aquí nos muestra que tenemos la práctica completamente gratis ya que esa la estuve pagando por separada ya que no la encontraba y vamos a estar metiendo lo que es nuestro segundo me estoy esperando ahorita que me den listo entonces volvemos a entrar otra vez a la aplicación y vamos a darle solamente recibo y bueno vamos a escanear lo que es el código solamente de abajo de nuestro recibo ok vamos a seguir esperando ya está listo y por aquí nos deja saber todo lo que estamos comprando por ejemplo aquí está el floral la coca-cola los cosméticos de revlon y por aquí nos está dando cuatro dólares así que nos están dando 14 dólares con 88 centavos incluido las ofertas y bueno todavía vamos a estar metiendo lo que es nuestro recibo con la aplicación de facebook y ahora lo que vamos a hacer es vamos a meter nuestro recibo con la aplicación de facebook tomarle bien este la foto para que salga todo todo bien y nos den nuestro reembolso ahora sí vamos a meter nuestro reembolso recuerden que aquí nos van a estar dando los reembolsos del top y si no nos lo dan vamos a estar corrigiendo nuestro recibo que pero miren por aquí está creo que si no nos van a estar dando y miren si nos están dando nuestros reembolsos aquí están los seis dólares que nos están dando por los desodorantes como pueden apreciar aquí están lo único que aquí me hizo falta son estén los pancitos esos así que vamos a estar corrigiendo nuestro recibo vamos a corregir nuestro recibo que no nos no nos están dando los mafes dónde están cuáles serán cuáles serán creo que creo que no estos son de la ensalada que estuve pagando creo que son estos vamos a estanearlo déjenme escaneo unos pancitos ya que estos no nos están dando pero vamos a estar corrigiendo nuestro recibo para que nos den nuestro ahí está miren ahí están entonces vamos a mandar a corregirlo y sometir listo entonces vamos a esperar a que no lo manden y bueno muchísimas gracias por haberme acompañado toda esta fue mi compra gracias y si aún no están suscritos a mi canal los invito a que se suscriban ya que es completamente gratis y también si aún no tienen lo que son las aplicaciones aquí les voy a estar dejando lo que es el código de referencia mío para que ustedes lo puedan utilizar y bueno se los agradecería con todo mi corazón mi corazón así que bye